Operación Coral realiza otros 18 allanamientos vinculados al caso de corrupción de Adán Cáceres. Las autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECAP, realizó la mañana de este jueves 18 allanamientos en el marco de la continuación del operativo anticorrupción de la Operación Coral. De acuerdo con la información oficial, los allanamientos se proceden en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, La Vega, Monteplata y San Francisco de Macorís. La Fiscalía interviene en varias villas, fincas, apartamentos, locales comerciales, entre otros bienes inmuebles que forman parte de la estructura que supuestamente lidera el mayor general Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Los allanamientos se están realizando para seguir recolectando evidencia e incautar los bienes que alegadamente fueron utilizados para el lavado de dinero defraudado al Estado Dominicano por la red de corrupción denominada Coral. En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial Cuset, en el que instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondo a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur. Por este caso están en prisión además de Cáceres Rosy Guzmán Sánchez, la pastora, quien según el Ministerio Público se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes. También el cabo policial Taner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, el coronel policial Rafael Núñez de Asa, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, apodado El Cantante del Año. La información está en desarrollo. A medida que vayan aconteciendo los hechos vamos a seguir difundiéndolo aquí en el canal de William de Jesús. Si todavía no se ha registrado, por favor, suscríbase al canal, active la campanita porque aquí continuamos siempre a un solo clic de distancia caminando al compás de la información. El fin de estos allanamientos es continuar con la operación rural y estamos procurando incautar bienes. En esta ocasión se están allanando varias fincas, algunas villas, casas, apartamentos y locales comerciales. Como habíamos dicho, la cantidad de bienes que ha manejado esta red de conducción es sumamente cuantiosa y esta es una segunda ola de implementaciones que estamos haciendo para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. Esa es la razón por la que estamos haciendo estos allanamientos y en la medida de que la investigación continúe y lleguemos a otras luces, seguiremos operando en esta operación rural. ¿Se puede la persona de la persona de la presada? ¿Hay persona de la presada? ¿De quién se nos viene y si hay persona de la presada? ¿Hay persona de la presada? ¿Hay persona de la presada?